¿Listos al azar? Los Zamundes ¿Van la meta, no? Ya, la meta nomás 26, fácil, bien 36, fácil, bien vamos a entrar y trabajó 400 metros ¿no? y ya asado o no? no pasó raro? me diga loco este caballo... ah el sábado pero que comien se ganó a 6 o no el chiclado no se que es no sabía el nombre no cuajor es la respuesta porque no vamos a pensar el chiclado no va uno que estaba al turismo ah vamos a ver en carrera una mas y voy a correr si va a ser esto se pira en la cabrilla como viene 1.49.3 pero con 12.4 12.3, 12.4